... Presentamos otra faceta del arte, el teatro. Se hace presente esta noche en este hermoso escenario, el taller de teatro. ¿Qué presenta? No me digas nada. No me digas nada, por favor, profesora. ¿Por qué? Ya lo sé todo. ¿Ya lo sabes todo? Sí, no me digas nada. Ya lo sé todo. No pensé que te habías enterado. Ya lo sé todo. Es el nombre de la obra de teatro que a continuación presenta justamente. Ven, ven, ven. Sí, sí. Ven, ven, ven. Ah, a ti yo te conozco. A ver, espérate, tú eres... ¿A mí? Sí, 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 pero tú eres... ¿Pictor? ¿Y tú? ¿Tú eres Gloria? Sí, soy yo. ¿Pictor? ¿Cómo has estado, querido mío? ¿Cómo has estado, querido mío? Cuéntame, 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 por favor. Mira, es muy sencillo. Llegas a tu casa. ¿A tu casa? Sí, sí, llegas a tu casa. Abres la puerta. ¡Ábrala! Y con la primera persona que te encuentras, le dices, no me digas nada, ya lo sé todo. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Vamos, vamos, vamos! Llevo la puerta de la casa. ¡Exacto! Abro la puerta. ¿Quién es? Soy yo, papá. Es mi hija. Adelante, adelante. Tom, 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 tomala, dita. No me digas nada, ya lo sé todo. ¿De qué hablas, papá? No me digas nada, ya lo sé todo. ¿Y qué sabes? Eso, hija, eso. ¿De verdad lo sabes? Sí, lo sé. ¿Qué hablas, qué hago? Lo sabe, lo sabe. Papi, lo sabe, ¿no? El colegio, las salidas y las fiestas y eso. ¿Qué estás queriendo decir? Además, un perrucito. Su primer viento es un perrucito. No, no, eso no puede estar pasando. No, no, no. ¿Estás diciendo que vas a esperar un hijo? ¿Qué, no lo sabías? Sí, pero... No, no, esto no está. No, esto está mal. Y encima de estas noticias... Ya es una buena noticia. ¿Cuál? ¿Quién es el padre? ¿Quién es el padre? El cabal de Rachirachi. El cabal de Rachirachi. Anda, abre la puerta. Hola, hola, hola. Vengo a entregarle los anticuchos a tu papá. ¿Ya lo sabe? Sí. ¡Suegro! ¡Aléjate! Pero, suegro, vengo a entregarles anticuchos. Ya me enteré que sabe todo. Ya, suegro. ¿Tú cómo piensas mantener a la criatura? Oye, pero, suegro, no te amargues. Yo pienso ponerle un puesto de anticuchos al frente del mío. Así no hay competencia, mi suegro. Pensándote. No, esto es una broma. ¡Retírate! ¿Por qué? Y tú ándate a tu cuarto. ¡Papi! Ándate a tu cuarto. ¿No lo ves? Ándate a tu cuarto. Ya, ya, no te hago de vuelo. Y bajo hemos caído. ¡Suegro, suegro, suegro! ¡Inconfianzas! ¡Retírate! ¿Pero por qué? Tú dices, ya, ya, ya. ¡Lárgate a mi casa! Yo solo me voto. No, 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 esto no puede estar pasando. No, no, Dios. ¿Y ahora quién es? La vieja Inés. Ah, es la casera, la vecina. ¡Pasa! ¡No me diga nada! ¡Ya lo sé todo! ¿Qué está diciendo, vecina? ¿Ya he comido perro? ¡No! Esto no puede estar. No. Me va a dar. Espérese. Aquí el vecino de ahí tiene un guisado de lengua espectacular. Le voy a dar una reseca para que tenga a su esposa así. ¡Vecina! ¡Retírese, vecina! Espérese. Ya no importa. Págueme la mitad. ¡Le voy a pagar! ¡Retírese, que no respondo! ¡Retírese! ¡Pero estaba rico! ¡Por eso está en forma! ¡Vecina, retírese! ¡Que no respondo! ¡Mañana hay carne fresca! ¡No! ¡Perro! ¡No, eso no está pasando! ¡Y ahora, ¿quién es? ¡Soy yo, tu hermana! ¡Hermana, adelante, adelante! ¡No me digas nada! ¡Ya lo sé todo! ¡Otra vez con eso! ¡Primero recibe tu propina! ¡Toma! ¡Mis soles! ¿Qué? ¿Quieres más? ¡Ah! ¡Cosigente! ¡Está miseria! ¡Oh, mi gato! ¡No me digas nada! ¡Ya lo sé todo! ¡Otra vez! ¡Poco de eso! ¡A ver, dime! ¿Qué sabes ahora? ¡Eso! ¡Eso! ¿Y si lo sabe de verdad? ¿En serio lo sabes? ¡Claro! ¡Bueno, pues, hermano! ¡Te quiero! ¡Lo sabes, ¿no? ¡Sin poco! Bueno, hermanito, ¿te acuerdas de nuestra tía que tenía bastante plata y te quería más a ti, ¿no? ¿Y recuerdas que cuando ella murió, tú estabas por allá? Sí, por allá. ¡Ya! Bueno, hermanito. Unos papelitos por acá, patos por allá, unos pocos coqueteos y tu herencia era mía. Hermana, ¿estás diciendo que todo lo que dejó la tía era para mí? ¿En serio no lo sabías? Sí, pero... ...yo viviendo acá, en esta pocilla, con estos trapos... No, no, hermano... Hermana, retírate. Ay, hermano, te aumenta la propina. ¡No, hermana, retírate! ¡Hermano! ¡Fuera! ¡Hermano! Esto no se va a caer así. Contrataré a un abogado. Sabes que tengo más plata. ¡No! ¡No! ¡No, por Dios! ¡No! ¿Quién es tu hijo? ¡Ah, mi hijo! ¡Mi único orgullo! ¡Adelante! ¡Hijo, presentándose ante su padre! ¡Hijo! ¡Dime, papá! ¡No me digas nada, ya lo sé todo! ¿Cómo dices? ¡No me digas nada, ya lo sé todo! ¿Cómo dices? ¡No me digas nada, ya lo sé todo! ¡Habla con hombre! ¡No me digas nada, ya lo sé todo! ¡Ya lo sabes! ¡Ya lo sé! ¿Seguro? ¡Claro! Entonces, ¿para qué seguir fingiendo? ¡Papi! Ven, papi. Te voy a explicar. ¡No, no! ¿Cómo pasó? Es que, en el ejército, hay muchos, muchos hombres. Así son bien grandes, papi. Todos son negros. Todos. Y no hay chicas. Y ya, pues, me empezaron a decir, Rosita. Y ya, piensa y me quedó, papi. ¡No, hijo! ¡Tú! ¡Mi único orgullo! ¡Fraugándome! ¡No! Pero, papi, vamos a jugar para que no te margen. ¿Ya? Mira, pon tus deditos así. Ahora, ponte loca. ¡Al tiquitiquití! ¡No! ¡Fuera! ¡Claro! ¡Fuera! ¡Vete! ¡Qué rudo! ¡No, Dios! ¡Qué bajo hemos caído! ¡Mi papi! ¡No! Y ahora, ¿quién es? ¡Ay, soy yo, mi pita! ¡Frecuerzo, ¿sí es? ¡Hola, Gordy! ¿Cómo estás? ¡Ay, saludo, patrón! ¡Hola, patróncito! ¡Buenas tardes! ¡Acá yo estoy muy bien cuidando al señor esposa! ¡Muy bien, muy bien! ¡Amor! ¡No me digas nada! ¡Ya lo sé todo! ¡Ay, ¿de qué hablas, mi pita? ¡No me digas nada! ¡Ya lo sé todo! ¿De qué hablas? ¡No me digas nada! ¡Ya lo sé todo! ¿Ah, sí? ¡Sí! ¡Ay, ya lo sabes! ¡Dile, pues! ¡Ay, no! ¡Me vas a deshuesar! ¡Tú, dile! ¡Ay, no! ¡Dile, pues! ¡No, tú dile! ¡Oye, dile! ¡Rápido, rápido! ¡Así! ¿Y ahí qué está pasando? ¡Chófer! ¡Me voy a calentar el carro! ¡Oye! ¡Espera! ¡Ay, qué paparitata! ¡Así solo soy! ¡Ay, mi amor! ¡Micherete! ¡Lindo cachetón! ¡Ay, qué bonito estás hoy, mi vida! ¿En serio él lo sabe? ¡Ya lo sé! ¿Estás segura? ¿Sí? ¡Sí! ¡Ay, bueno! Tú sabes, mi vida Hace mucho frío últimamente Acá en Guaraz Y tú siempre te vas bien lejos ¿Por cuestiones de trabajo? Sí, pues no, pero Hace mucho frío Y el chofer también estaba solo Y también tenía frío Entonces yo lo invité a nuestro cuarto A que se calentara Para no enfermar Nos digo yo, ¿no? Tú sabes, mi vida Pero, mira Víctor, Eduardo Mirarle el lado positivo a las cosas A ver, vente para acá, papacito Vente Ya tienes un hermanito No No, patrón A ver, a ver, a ver Conózcanse Quiéranse Aprendan a compartir No ¡Tú! ¡Estás despedido! ¡Fuera! ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera! ¡Y tú! ¡Mala mujer! Ay, por favor Si fuera mala mujer Estaría con los dos, ¿no? Ay, ¿sabes algo, Víctor? Lo que acabas de hacer Es la peor humillación de mi vida No sé si pueda perdonártelo algún día Encima con esto ¡Fuera! ¡Vente a mi casa! ¿Sabes qué? Víctor, Eduardo Pensando lo mejor No me vuelvas a llamar Porque no te voy a contestar No me vuelvas a buscar Porque no voy a salir En serio, me has decepcionado Nunca te voy a perdonar lo de hoy ¡Qué barbaridad, Eduardo! Hasta luego No me digas nada Ya lo sé todo 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 ¿Acaso crees que hablo idioma de cerdos? Soy perro No soy chancho No soy timoteo No, Dios No me digas nada Ya lo sé todo Hijito, ¿qué tienes? No me digas nada Ya lo sé todo A tu madre no le vas a gritar Pero, mamá No me digas nada Ya lo sé todo ¿Quién es? Soy yo, Eduardo Para tener, papá Allá, pasa Ay, papalito, picho ¡Cachitón! Patrónito, yo acabé Que tengas dos Como le gusta a usted, papá Muy bien, güey Muy bien, güey Eh, no me digas nada Ya lo sé todo ¿De qué habla, Patrónito? No me digas nada Ya lo sé todo Ay, papá La comida es más que a usted, papá No me digas nada Ya lo sé todo Ya lo sé, papá Ya lo sé Soy papá lindo Ya lo sé Ya lo sé Ay, mamá Ay, hijo mío ¿Cuánto te he extrañado? ¿Cuánto has cambiado? Mira, yo te he conocido Allí, allí Buenos, allí Hijo Hijo mío Lo único bueno que he estado en este día Es saber que tengo un padre ¿Quién eres tú? ¡Ay! ¡Ay! ¡Vá, vá, vá, vá! Vá, 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 Gracias.